Para que se alegre y se contiende mi linda suena La 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 Poumé su poder pa que se baile este luchador La 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 Siempre por la verdad pa que renoce mi corazón ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale chulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!